¡Atención Perú! Porque en este mundo de competencia El eco de los Andes se ubica en el primer lugar Y se engrandece en presentar A la grandiosa banda Su juventud ecos del Colca No dudes, no dudes Porque son los únicos, los originales Con pasos firmes A la conquista de la costa, sierra y selva ¡Vamos ahí! ¡Bainando con elegancia! ¡Señor Vidal Cáceres! ¡E hijos! ¡Josman y Luis! Perú, 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 Perú Patria mía Gracias te damos Por haber nacido en esta tierra bendita de los Incas Y por cultivar lo nuestro Tenía que ser la banda Tu banda, nuestra banda Show, juventud, ecos y Colca Cuando tocan ellos Hasta los cerros suenan ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está bailando? ¡Víctor Caño! ¡Y Maciel Flores! ¡Y su pequeño! ¡Giefreñe! El futuro bailarín Y también el futuro músico ¡Ay, ay, ay! Porque queremos llevar lo nuestro Hasta los maricónditos de nuestra patria La única banda Ahora, mejor que nunca La banda show Juventud, ecos y Colca Bailando está Benigno Guamaní Y esposa E hijos Por Orcopanta Tú también, eh Reinaldo Cáceres Y esposa Muy, muy, muy Urista ¡Qué bueno, qué bueno, eh! ¡Qué bueno, muchachos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Viva y calidad! ¡Qué lindo eran los muchachos! ¡Vamos ahora! ¡Sírvete lleno, pues! ¡Puedes o no puedes! ¡A mí me gusta mucho Guaynito de Perú! ¡Ja, ja, 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 ja!